Bueno, ustedes saben que yo siempre vivo buscando información de los dominicanos que se destacan en Colombia. En esta oportunidad tengo a Manuel Angomás. Seguro muchos dominicanos lo recuerdan porque es una figura importante del mercadeo allí en la isla. Él anda por Colombia igual que yo porque es chiflado y decidió emprender y hacer vida en Colombia con una empresa que está montando que se llama Curvo. Manuel, qué gusto que nos encontremos dos dominicanos chiflados en Bogotá, cada uno en lo suyo y que compartamos esta noche. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos y muy contentos por la oportunidad de contarte lo que estamos haciendo aquí en Colombia con mucho orgullo desde República Dominicana. Así es, Curvo. ¿Qué es Curvo? ¿Qué quieren hacer? Y tengo entendido que ya está en tres países. Correcto. Bueno, Curvo es una empresa que nace en junio del 2020 en República Dominicana en medio de la pandemia y nace con la misión de transformar la industria automotriz. ¿Y cómo queremos transformar la industria? Entregando transparencia, entregando confianza en un sector que es el de vehículo usado, que usualmente el cliente no ha tenido las mejores opciones ni la mejor oferta de experiencia en el mercado. Yo he sido engañada a cientos de veces con los vehículos usados. Bueno, nosotros vinimos a eso, a resolver ese inconveniente. Y el problema que resolvemos, aunque nacemos en República Dominicana, es un problema muy común de toda Latinoamérica. Y bueno, después de una ronda de inversión que hicimos el año pasado y una alianza estratégica con un socio importante aquí en Colombia, bueno, ya estamos llegando a Bogotá, que es nuestra tercera tienda en la ciudad de Colombia, la primera en la ciudad de Bogotá y bueno, la primera de varias, porque vamos a tener varias aquí en esta ciudad. Pero también están en México, en República Dominicana. Correcto. Entonces, en el año pasado llegamos a México y ya estamos en Dominicana, México y Colombia. En total ya tenemos unas nueve tiendas en los tres mercados. Y bueno, la compañía va volando. Hace literalmente 24 meses y 28 días habíamos hecho el lanzamiento por primera vez en Dominicana y ya hoy somos 200 empleados en los tres países. Estamos, gracias a Dios, avanzando y muy contentos de lo que estamos logrando también en Colombia. Yo estoy orgullosa de ti. Mira, una pregunta técnica. ¿En Colombia no se pueden importar carros usados? Correcto. En Colombia es un mercado, como se le llama, el mercado más puro porque se genera de la venta de vehículos nuevos y eso nos permite también entregar una mejor experiencia al mercado colombiano. A diferencia de República Dominicana, que sí tenemos la posibilidad de importar vehículos usados. ¿Por qué en Colombia no se pueden importar vehículos usados? Mira, es una normativa que tiene alrededor de unos nueve años, once años, perdón, que mal no recuerdo aprendérmela. Y bueno, creo que tiene una motivación a la fabricación local de vehículos. Colombia es un país productor del sector. No es uno de los más importantes de América, es como el quinto, pero sí tiene un mercado que va creciendo en la producción. Y creo que incentiva, incentiva que el mercado tenga mejor parque vehicular, porque cuando tú generas usados de los nuevos que ya tienes, esa es la mejor forma, digamos, que el mercado se va desarrollando. ¿Y México? ¿Sí pueden importar vehículos? Sí, México vemos una tendencia, sí tiene la posibilidad, hasta hace tres años los números fueron reduciendo muy bien, porque son un país muy grande de fabricantes, de hecho, el segundo más importante de la región. Pero sí tiene ahora un incremento en la importación, creo que por el desabastecimiento que hay de vehículos nuevos. ¿Cómo la gente sigue Curvo, especialmente acá en Colombia, pues allá en Dominicana, porque nos vemos en muchos países de América Latina, pero cómo la gente sigue Curvo y cómo puede sacarle ventaja a esta iniciativa? Bueno, Curvo.com es en la web que tenemos en todos los países y detecta en qué país estás y obviamente te entrega información sobre el país que estás. Y bueno, cómo sacarle provecho. No tiene sentido vivir una experiencia de compra o venta de un vehículo usado que tenga cierto nivel de riesgo. Si ya existen plataformas como Curvo que nuestro norte, nuestro gol es hacer y generar transparencia en el mercado y cambiar la experiencia que han tenido históricamente los colombianos, los dominicanos y los mexicanos. Y prontamente en otros países también. En Curvo yo vendo y compro mi carro usado. En Curvo compras, vende y podemos ayudarte incluso a flotillas, si tú eres una empresa, lo que tú necesites alrededor del carro usado, Curvo te apoya. Qué maravilla, Manuel. Te vuelvo, repito, orgullosa de ti. Muchos éxitos en Colombia con Curvo, curvo.com, curvo.com. Curvo.com, todas las ORL y bueno, gracias por seguirnos y por acompañarnos. Así será. Ya saben, siempre lo que pasa con los dominicanos acá en Colombia, ahí está, en Tacones Televisión para todo el continente. Un abrazo, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Y que viva Curvo.com. Que viva Curvo y que viva República Dominicana. Colombia y México. Y Colombia y México. Muchas gracias. Sigan con nosotros. Sigan con nosotros.